Hande Ersel tras las cámaras, lista para debutar en Disney+, con nueva serie. Tras desaparecer de las redes sociales por culpa de la enfermedad de su sobrina Mavi, tenemos imágenes de la vuelta de Hande Ersel a Disney+, con más fuerza que nunca. Si ayer os contábamos cómo Hande Ersel retomaba su agenda de trabajo con la publicación de la portada de la revista Marie Claire, hoy os traemos otra prueba de que la protagonista de Low Fishing the Air está más a tope que nunca. En esta ocasión, la famosa actriz turca Hande Ersel protagonista de Low Fishing the Air mostró un post en el que anunciaba una nueva línea de ropa para la marca, Nocturne de la que es imagen. En el texto podíamos leer, nueva temporada, nuevas emociones. Todos los ojos puestos en Nocturne. La pregunta es, ¿serás capaz de atraparnos? Anunciando así la puesta en marcha de esta impactante campaña en la que podíamos ver a Hande junto a un Ferrari rojo con un look futurista y vestida con una gabardina de cuero y botas altas. La actriz que es seguida por más de 29 millones de fans, enseguida consiguió más de 12.000 me gusta y haciendo que el HT almohadilla Nocturnex Hande Ersel fuera retuiteado en más de 60.000 ocasiones y subiendo. Pero lo fuerte viene ahora para la actriz turca. Hande Ersel tras las cámaras en Disney+. Los fans ya están hartos. No quieren portadas de Marie Claire, no quieren campañas de moda con la cara de la actriz, lo que quieren es que vuelva a la televisión de una vez por todas. Todos sus compañeros de serie lo han hecho, Can Yaman con Viola Come y L. Mar, Demetos Demir con Entre el Mundo y Nosotros y hasta Kerem Bursin anunció ayer el rodaje de, Lemmy, su nueva y misteriosa serie, ¿pero qué pasa con Hande Ersel? ¿Hemos visto a Hande Ersel tras las cámaras en Disney+. Ha sido Disney+, Turquía quien nos ha regalado estas imágenes de la desaparecida Hande Ersel, tras las cámaras en el rodaje de un spot promocional de la película de animación, App. Que vale, que no es gran cosa, pero tenemos que perdonar a Hande Ersel ya que ha estado centrada, preocupada y comprometida con la enfermedad de su sobrina Mavi, enferma de cáncer con tan solo 3 añitos. Es para perdonárselo o no. ¡Suscríbete al canal!